Muy bien, las presento rápidamente a ellas que las tengo sentadas aquí a mi lado. Es Gloria Penayo, estudiante de Psicología de la UBA, está cursando el CBC, y su hermana Griselda Penayo, también estudiante del CBC de Psicología de la UBA. Ambas cursan en el barrio Mujica, en ese establecimiento que ahora vamos a ver en imágenes en un ratito nada más, que lo mostrábamos antes de ir a la tanda. Este es el lugar. Cuéntenme cómo llegaron allí, qué significa para ustedes, para de a poco ir metiéndome en su historia, estar estudiando una carrera universitaria aquí. A ver, la que quiera comenzar. Bueno, yo comento un poco mi historia. Yo llegué acá de mi país en el 2014. Una de mis hermanas, tengo una melliza, que me había dicho para venir a conocer Buenos Aires, y me animé y vine. ¿Tu melliza estaba acá? Estaba acá. ¿Vos venís de Paraguay? De Paraguay. Bueno, ella me animó y yo le dije que tenías dudas, porque yo sé que cuando voy en un lugar me conecto demasiado y no quiero dejar más ese lugar. Bueno, empezamos a querer cursar, a terminar la secundaria. En esa época no podíamos, porque no teníamos el DNI y no nos permitían hacer lo que es la secundaria completa. Después hicimos todo el trámite de lo que es el DNI. Empezamos a hacer lo que es la primaria de vuelta, porque todo el apostillamiento de migraciones es muy costosa. ¿Vos allá en Paraguay no habías hecho la secundaria? Sí, me faltaba un año, pero yo volví acá y empecé con primarias. ¿Todo de vuelta? Todo de vuelta. Mira. Bueno, y terminé primarias y empecé la secundaria, me tomó cuatro años en fines, y ahí en los últimos años creo que conocí a un profesor, que es un amor que nunca me voy a olvidar de él, que nos da el aliento de seguir estudiando, por más que seamos extranjeras, que tengan la posibilidad acá. Bueno, él nos comentó que en Escola, en el barrio mismo, se podía hacer lo que es el CBC. Bueno, él nos animó, nos alentó, y a través de él yo conocí Escola. Y desde ese momento estoy hasta ahora en Escola. ¿Vos cómo fue que te sumaste al complejo también, a ese mismo complejo? El mismo complejo también yo. De cierta manera, la pandemia fue lo que me impulsó nuevamente a estudiar, porque bien, yo no tenía planes de venir a Buenos Aires porque trabajaba en mi país, Paraguay. ¿Vos viniste el mismo año que ella? No, yo vine, ella vino en el 2014 y llegó en el 2015 porque me había quedado sin trabajo, entonces como ya tenía familiares acá, entonces dije, bueno, voy a probar. Sí, pero no vine con la intención de quedarme, vine como para un rato, pero es como que se me abrieron puertas, estuve trabajando más de seis, durante seis años con una casa de familia como niñera, bueno, la pandemia me agarró, seguí trabajando, pero fue como el encierro, entonces dije, bueno, el sueño de estudiar de psicología lo tuve de chiquita, pero lo veía muy lejano por muchos motivos, y entonces como que dije, bueno, estaría bueno ahora que no estoy yendo al trabajo, hacerlo virtual. En pandemia. En pandemia, fue eso, entonces como que, pero me faltaba la legalización de la documentación, ciertamente yo terminé la secundaria en Paraguay, pero es un trámite muy, muy costoso y mucho lío para poder hacer la legalización, entonces decidí hacer dos años de secundaria. Ah, y terminarlo acá. Y terminarlo acá, entonces tener ya todo regularizado como corresponde. Claro. Entonces hice eso, y hice dos años, cuarto, quinto acá, y después es como que me fui y dije, bueno, ya que estoy, voy a intentar luchar por este sueño de ser psicóloga, de que lo tengo de chiquita, que me gusta, y es como que acá tengo la oportunidad, la posibilidad de luchar por eso. Si bien me dicen, bueno, vos ya sos más grande, ¿por qué no elegí una tecnicatura? ¿Por qué no elegí una carrera más corto? Y yo dije, bueno, si me voy a aprender una aventura, prefiero hacer algo que verdaderamente a mí me guste y algo que, un sueño que tengo ahí. ¿Ustedes viven en el barrio? Sí, sí, sí. De no haber tenido este establecimiento para estudiar y para acceder al CBC, ¿creen que lo podrían haber hecho en otros o les significó algo importante, o por lo menos una facilidad tenerlo allí mismo en el barrio, este complejo de escolas? Claramente, escola nos abrió la oportunidad, o sea, nos facilitó en todos los sentidos, porque los dos somos, tenemos hijos, tenemos ocupaciones, tenemos muchas responsabilidades, y escola nos brinda esa posibilidad de que sea más flexible y más a nuestro ritmo. Podemos llevar a nuestros hijos, si es que no tenemos con quién dejarlos, nos facilita todo. Claro, claro. No dan apoyo, así que... ¿Serían las primeras de su familia que están estudiando una carrera universitaria? Sí, seríamos las primeras que estamos luchando por cumplir este sueño y terminar una carrera. Sí. Y escola es una gran oportunidad para todos los del barrio. Bien, ahí está el universitario y ahí está el de Drago también, pero como dice mi hermana, tenemos un acceso más flexible, porque yo terminé el CBC ahí a mi hijita al lado, porque mi bebé es chiquita, y entonces me ha tocado ir en clases con mi bebé. Entonces me permite estudiar y llevar a mi ritmo y bien ahí las chicas me ayudan a cuidarla y todo eso. Entonces es como una oportunidad para muchos de nosotros ahí. Sí, en todo sentido les resulta contenedor, ¿no? Contenedor, claro. Cuando preguntabas si eran las primeras generaciones dentro de la familia, pues es como una sonrisa casi como de emoción, ¿no? Exactamente. ¿Qué te significa esto? Bueno, es algo que no se puede explicar, pero es algo maravilloso, que una de nosotras lleguemos a distancia, que uno ni se imagina. Yo nunca me imaginé, siempre tuve el anhelo, pero nunca me imaginé llegar hasta donde estoy. Más bien, resulta un poco difícil, pero se logra con los apoyos de todas las personas, mis amigas, mi familia, mi esposo, mis hijos, mi mamá, todo alrededor que está atrás mío me da fortaleza y lo sigo. La importancia de la red, ¿no? Exactamente. Por último, que este complejo que depende, o fue apadrinado en su momento por el Papa Francisco, ¿ustedes tuvieron contacto con él? Sí, yo abrí, o sea, hice un tipo, la cortina abrí, le di la bienvenida y todo eso, unos nervios, pero bueno, fue muy lindo, muy emotivo, un recuerdo que jamás se va a olvidar. Bueno, es el comienzo de un camino largo, así que les deseo lo mejor y que se cumplan todos los deseos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.